Mis queridos amigos y mis queridas amigas, bueno hace unos días, hace un par de días os subí un vídeo pero en directo y esta vez lo voy a hacer grabado y además con luz día porque a veces con la luz del techo pues no se ve bien, veamos yo dejo a veces los enlaces, os digo que los enlaces a otros vídeos los dejaré en la caja de comentarios en las tarjetas por aquí arriba y luego también al final en las pantallas finales bueno vamos a hablar porque como podéis ver, a ver yo me acabo de duchar ahora mismo o sea es decir entra el sol por mi cocina que es una barbaridad así que me acabo de duchar ahora mismo pero es cierto que yo estoy intentando ya eliminar que casi no tengo nada de unas manchas y no me las quite con crema de los dientes, ni con ajo, ni con nada yo el vídeo en cuestión si lo queréis ver hice un tratamiento primero para hacer cualquier tipo de tratamiento hay que esfoliar la piel la del cuerpo la podéis esfoliar dos veces por semana aquí os puedo dejar incluso una lista de reproducciones de cómo esfoliar la piel de un montón de maneras, de maneras, perdón de hecho os dejaré el directo que hice sobre este tema bueno, pero ahora lo que nos trae es el cómo blanquear la piel a ver, esto yo estoy en casa total que lo puedo utilizar todo el día o exclusivamente por la noche porque el limón, el zumo de limón es fotosensible veamos, el limón no reseca en absoluto el limón tiene unas propiedades blanqueantes sí que es cierto que yo como voy a estar en casa voy a ponerme manga larga ahora en este momento pues estoy en tirantes y os diré cómo aplicarlo y cómo lo tenéis que hacer vamos a ver yo me he acostumbrado y hace muchísimo tiempo y lo dije en el otro vídeo que os dejaré a Blajo porque era un directo precisamente hablando de este tema el limón suaviza muchísimo aparte de blanquear es el remedio de la abuela así que yo os traigo el remedio de la abuela dado a que ya lo expliqué en otro vídeo que yo he trabajado con las telas con telas y las telas me resecaban muchísimo yo no podía estar lavándome constantemente las manos así que yo siempre tenía limón encima de mi mesa y yo me daba pues en las manos y luego me las secaba así que lo que tenemos que hacer es en la zona de edad donde tengamos las manchas sea brazos, manos, piernas donde vosotros queráis naturalmente si vamos de manga larga esto lo podemos hacer varias veces al día o si no vamos a salir de casa y estamos en zonas donde no da la luz solar esto se puede hacer y fijaros que yo lo estoy haciendo aquí en este momento con luz solar podéis daros directamente así con lo que es el trozo del limón directamente, ¿lo veis? bueno, una vez que se ha secado ¿qué podemos utilizar? bueno, vamos a ver hay esta crema que yo hice que también os voy a dejar abajo en la casilla de información una crema regenerante increíble que me la pongo en la cara y es una pasada está hecha con distintos aceites aunque la caja no tiene nada que ver os voy a dejar como preparé esta crema pero en este caso se puede utilizar la crema la misma crema que utilizáis cuando llegáis por la noche si os vais a acostar podéis utilizar la crema que yo preparé que al mismo tiempo que os la dais en la cara os la podéis dar en la zona o en los brazos es decir, yo ahora mismo si me la doy en la cara lo que me sobra me lo doy voy a poner una cantidad en esta mano solamente ¿vale? bueno, pero imaginar por un momento que no queréis poner la crema pero necesitamos un regenerante un aceite regenerante el aceite regenerante por excelencia el aceite de rosa mosqueta y el aceite blanqueante por excelencia es el aceite de almendras dulces bueno, pues vamos a coger en este caso un par de gotas de aceite de almendras dulces y me la voy a aplicar en esta mano la mano, en la cara como queráis incluso añadir bueno, entonces esto haciéndolo diariamente y una cosa los aceites por la noche daros en las cutículas por cierto llevo las uñas sin arreglar pero bueno ya me las arreglaré tengo tiempo todo el día y tengo por arreglarme las uñas sobre todo es importante que en los aceites voy a ponerme otra gota más porque no hace falta mucha cosa más podéis utilizar en este caso voy a utilizar el de almendras pero sobre todo también daros en las cutículas y os echáis las cutículas para atrás y así nunca tendréis que si utilizáis aceite en el momento que os lo ponéis en la cara os lo ponéis también en las manos entonces lo que estáis haciendo es que el aceite hidrata lo que es todas las cutículas y no hace falta que te las cortes yo no me corto las cutículas pero este es un aceite en caso de que después de haberos aplicado todo esto os queréis aplicar la crema que os dejo abajo y os dejaré abajo en la casilla de información todo si me preguntáis vamos a ver qué marca de aceite de almendras la que queráis me da igual os vais yo la compro en herboristerías compro el aceite de almendras dulces puro primera presión en frío como siempre os digo cómo sé que es la primera presión en frío porque te lo pone en la caja si es aceite de rosa mosqueta igual yo lo compro en herbolarios pero no importa la marca lo que tenéis que por ejemplo el aceite de rosa mosqueta ahora me resbala un momento la mano el aceite de rosa mosqueta es altamente regenerante es decir que para la cara por la noche si queréis aplicaros la crema que es una maravilla de verdad tanto para el día como para la noche si las manchas tanto son para las manos como son para la cara el aceite de rosa mosqueta tiene este color amarillo ¿dónde compras tú el aceite de rosa mosqueta Sese o Rosa? mirad yo lo compro en herbolarios pero todo esto se adquiere por Amazon a ver habrá países donde no llegue a Amazon yo no tengo ni idea aquí sí que llega así que yo aunque me exceda hoy fijar qué piel me queda es una maravilla entonces esto ahora dentro de un rato me arreglaré mis manos y mis uñas y iré blanqueando ahora es más os voy a poner en una zona un poco más oscura esto estoy en mi cocina porque esto no lo puedo hacer en mi zona de grabación mira yo con esto con esto tengo suficiente para mi piel para hidratar para blanquear para no tener manchas en la cara y fijaros las manchas las manchas que día a día se están desapareciendo ¿qué me pasó? pues claro me dejé un poco por el tema de que me cambié de casa por cierto si hablo mucho y no te gusta pues hasta aquí he dado la receta lo que os puedo decir es que yo lo recomiendo 100% una cosa las cremas intentar yo ahora la he cogido con los dedos pero si podéis tener una espatulita para coger la cantidad de crema porque así la otra crema pues no se no se contamina esta la he hecho yo es una maravilla entonces me la voy a aplicar en este momento sobre la cara porque yo siempre tengo espatulitas para no tener que coger y meter los dedos pero en este caso lo he hecho pero siempre tengo un aplicador que limpio con alcohol para aplicarme la crema y que no es decir que no se contamine veréis yo la piel de mi rostro tengo que deciros que al margen de mis manos que os lo estoy demostrando aquí que además no están resecas he comenzado aparte de que esto queda muy hidratado ahora lo que voy a hacer mientras os voy a acabar de hablar primero yo tengo que decir que no debo dar ningún tipo de explicación si no quiero pero es que me apetece veréis Dios me ha dado una genética y mis padres también entonces a ver siempre digo que yo comentarios que tenga que estar debatiendo si yo me he hecho retoquitos en la cara pues no voy a entrar en debate me limito a no discutir con las personas que dejan comentarios absurdos porque no merece la pena porque yo no me he hecho ningún retoque en la cara dudo que me haga algún retoque como tenga que entrar en el quirófano mi cara en mi cara aparente 60 40 50 o los que quieran amigas espero que os haya gustado el vídeo de hoy que lo pongáis en práctica y que seáis constantes y mirad sobre todo es importante no solamente en las manos pero sobre todo una cosa las manchas hay que esfoliarlas depende de tu tipo de piel solamente la mancha depende de tu tipo de piel puedes utilizar una cosa u otra puedes hacerlo una vez a la semana o una vez cada 10 días o una vez cada 3 días os dejo un besito muy fuerte un besito